¡Hola y bienvenidos! Hola y bienvenidos a Overwatch Rebellion, contenido nuevo disponible desde el 11 de abril al 2 de mayo con cosas increíbles. ¿Qué os puedo decir? Nuevo modo de juego, juego cooperativo para 4 jugadores durante esta fecha. Tengo muchas ganas de jugarlo y la verdad que estoy aquí a algunos deseos de probarlo. Bueno, a Raybena casi me mata porque le he quitado la consola, todo hay que decirlo. Pero bueno, aquí estoy. Voy a jugar a Overwatch Rebellion, ¿vale? Y bueno, más que nada vamos, lo primero, caja de botín de Rebellion que nos trataban por entrar en Overwatch, ya sabéis, esta va a ser free. Pero bueno, vamos a darle a jugar. Vamos a jugar a Rebellion. Vamos a darle a partida competitiva, porque la verdad que es una historia que os va a gustar. Me las... no puedo decir mucho porque he visto un poco a Raybena jugar y he dicho, ¡guau, qué pasada! Y he dicho, voy a jugarlo, voy a ver qué está, porque encima es una parte de la historia importante dentro de Overwatch. Concretamente es un suceso que ocurrió en King Road. ¿Qué? Vale, que me he metido en una partida clasificatoria, o sea, vaya fail. No, no, no. Sí. A ver, jugar. Arcade. Ahora sí, ahora sí. Y bueno, voy a jugar aquí, lo he dicho. Jugador contra... Entorno, Rebellion, ¿vale? Por completarlo, en este caso la Rebellion sería la historia original y luego podemos Rebellion con todos los héroes que nos daría otra caja, ¿vale? Lo importante, estas cajas... Ah, bueno, hay cuatro dificultades. Vamos a jugar primero en normal, porque ya os digo que no me lo conozco. Y bueno, vamos a ver un poco de qué va Rebellion y, sobre todo, qué tal nos lo pasamos jugando a Overwatch Rebellion. El suelo se dirige a King's Row. Bueno, pues lo he dicho, estamos en King's Row. Esto es cuando la crisis ómnica creo que era, si no me equivoco. Y se supone que van a haber un montón de ómnicos. Veinte años después de la victoria sobre los ómnicos, estábamos lejos de alcanzar una convivencia pacífica. La construcción de un nuevo hogar para los ómnicos en Londres debía ser el primer paso para mejorar la relación entre humanos y robots. Pero... no pudo ser. El grupo extremista ómnico, Null Sector, atacó por sorpresa a King's Row. Hubo cientos de víctimas y miles de desplazados cuando tomaron el control. Ahora, dan caza a los últimos supervivientes. Podría ser el comienzo de una nueva guerra entre humanos y ómnicos. Debemos detenerlos. El comandante Morrison ha enviado a mi escuadrón a liberar la ciudad. Es mi primera misión y la última esperanza para mi hogar. Espero que no sea tarde. Y bueno, aquí con esta pedazo de intro, vemos que es la primera misión literalmente de Tracer. Me voy a coger a Reinhardt porque me encanta. Y bueno, lo dicho, vamos a jugar esta pedazo de misión con nuestro pedazo caballero, con Reinhardt. Un personaje que me gusta bastante. Y bueno, ya hace falta que Little Alive se coja a Mercy. Estamos todos listos. Y bueno, vamos a ver cómo va esto. Lo dicho, parece una misión, en este caso importante, la primera misión de Tracer. Vale. O sea, tenemos... Vale, o sea, esto es como una infiltración en King's Row. Está chulo, está chulo. Grana Amari, el primer punto de defensa aérea está cerca. Reinhardt, ni se te ocurra meterme ahí tú solo. Ni se me había pasado por la cabeza, capitana. Iniciando hackeo. Manteneos cerca del terminal hasta que acabe. Tropas de Null acercándose a vuestra posición. Allá vamos. Vale, aquí lo bueno con Reinhardt tenemos mucha vida. Por tanto, es un personaje yo creo que puede aguantar fácilmente aquí. Y también podemos proteger un poco a nuestros compañeros con el escudo. Para que, por ejemplo, ellos disparen a través de los enemigos. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, vale. Está ahí abajo, dios. ¿Dónde está aquí? Vale. Aquí hay dos. Uno menos. Y otro menos. Vale. Por aquí bajando. Ahora, esto se lo han quitado. Voy a quitar a este yo. La verdad que mola bastante con lo dicho. Es un acontecimiento que pasó. O sea, por fin nos enseñan algo de la historia de Overwatch. Y bueno, molaría de verdad que estos eventos los dejaran disponibles para siempre. Porque es lo que mola. Me gustaron mucho también el de Junkerstein y demás. Y yo creo que sería un poco lo chulo, ¿no? El poder jugar siempre le diciéramos a estas misiones que están tan divertidas. No por tiempo limitado. Pero bueno. Lo dicho. Tenemos que hackear el segundo punto. Madre mía. Con esta formación que sube la pelea de estos cuatro héroes. Creo que realmente el único que tiene que terpida es Tracer por su poca vida. Vale, vamos a apartar a este primero. Lo quitamos. Vamos a hacer que me disparen a mí. No, a ver, que me disparen a mí. Deja de igual. Vale, aquí ya está. Ya está. Vale, desde todas las direcciones. Pero ahora deberían de bajar más por aquí o donde. Mola mucho lo que es King Rogue, además. O sea... Vale, por ahí viene. Vale, vamos a parar con estos que vienen por detrás para que no se encierren. Vale, por aquí también. Vale, y estos son fuertes. Vale, esto contra el escudo... No se vaya muy bien. Bueno, 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 bueno. La que se ha liado aquí... Voy a empujar a un par para quitarme. Porque aquí no se podían haber hecho puré, ¿eh? Madre mía. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Voy a hacer que... A ver si consigo cargarme a este, por ejemplo. A ver, voy a venir aquí. Voy a cargar a este. Muy bien. Y ahora voy a pegar... A castigar a el grandote todo lo que pueda. Vale. Ya está. Ya está. Perfecto. Gracias, Mercy, por la cura. Vale. Yo creo que ahora ya podemos entrar adentro. Vale. Estamos hackeando el terminal. A ver. Vale, aquí hay otro. Vale. Vale, otro que está. El erradicador ha caído. Vale, ahora aquí vienen. La verdad que mola. Vale. Ahora ya casi está este. Vamos a ver si le puedo dar una. A ver si le pongo a dar una. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale, aquí hay otro. Vamos a acabar con él. Y ya vamos limpiando. Perfecto. A ver si se viene conmigo. Así que... Vamos, yo creo que bastante bien así. Y bueno, a este le vamos a coger por detrás. Igual que a este. Y ya está. Vale, ahora hay que ir a la carga. O sea, hemos saqueado los tres terminales. Ahora tenemos que reunirnos en la carga. Vale. Veremos que el hackeo haya funcionado. La misión acabará rápido si no es así. Vale, aquí está la carga y aquí vemos un pobre ómnico de esto. Mola porque son modelos rollo bastión pero un poco más débiles, ¿no? A ver, me molaría aquí ver a bastión en plan... Recuerda que bastión hay mucho, según el lore. O sea, una cosa es el héroe de Overwatch pero el prototipo de robot existe en un montón. Vale. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Me parece ver... Cuidado con los cercenadores. ¿Cercenadores? No son muy duros, pero... ¡Ah, sí, 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 son perros! ¡Qué guapada! ¡Madre mía, madre mía! Hay perritos y todo aquí. ¡Wow! Mola, mola mucho el diseño, ¿eh? De los mechas están muy guapos. Vale, aquí hay más cercenadores de esto. Vamos a acabar con ellos. Sin que lleguen. Ahí, ¡pin, pam! ¡Uy! Vale. Ah, y ellos disparan como un láser cuando se acercan a la carga, como esto, vale. Bueno, lo que estáis viendo, por fin un poco de historia así chula. Y acabo de pillar a... A ver, aquí está el Chrysler también. Este tenía más vida. Vamos a ver si consigo que no saque el escudo. Vale, ahí está. Ahí está, perfecto. Vale. ¿Veis? Lo que yo decía. Necesitaba tiempo para calentar botones. ¿Está lista para moverse? Aún no. Vale, todavía no. Hay que aguantar... Un poquito, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿What? A ver, a ver. Esto es como una especie de bomba. Esto también es nuevo. A ver. Espera, espera. Vale, han destruido. Vale. Está ahí bombas. Madre mía. Vale, aquí otra bomba esta. Vamos a ir persiguiéndola. Voy a impedir que se me acerque porque seguro que eso a la carga se la medio revienta. Más que nada por el tamaño, no por otra cosa. Vale, ya están estos caos. A ver si con Reinhardt... Vamos a apartar a estos. Presionadores fuera. Vale. Vale. Otro que cae. Otro que cae. Con Reinhardt esto mola, bogollón, ¿eh? A ver. No es que llevemos una puntuación muy alta, pero bueno. Esos son como guardianes que tienen ellos, ¿no? Vale. Voy a impedir la carga. Necesito un poco más de tiempo. Funcionará. Ya ven bien. Sorgior, confiamos en ti. ¡Ostras! Eso es un bastión, ¿no? Sí, es un bastión. Vale, pues sí que hay bastiones. Genial. ¿Se cura? ¿Se todo? Vale, mira. Por eso podría hacer el modo tanque y me podría reventar. Supongo que habrá que vencerlo rápido. No, espero que no vengan con el modo tanque porque sería un poco fuerte. Pero bueno. Ya sabéis que bastión con el modo tanque quita bastante. Vale. A ver. Voy a hacer una... Voy a hacer aquí el lanzamiento guay. Vamos a ver. Que Reinhardt aquí se los pone a todos. Vale. Aquí hay otro de estos. Bastión en el mío. Muy bien. Vale, otro que cae. Otro que aplastamos. Sistema de propulsión activándose. Bueno, 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 bueno. Vale. Vale, a ver. Aquí tenemos una bomba de esta. Voy a empujarla para atrás. Y ya luego le voy dando con todo lo que tengo a los rasgos. Madre mía, madre mía, madre mía. Eh, eh. Los robotitos. Vale, aquí está otro bastión. Vale, voy a tumbarlo. Y adiós bastión. Y ahora les damos a estos y a los pequeños para que no pasen y hagan daño a la carga. Perfecto. Vale, para que hay más. Tiramos aquí el rayo. Uf. Vale, ya tenemos la carga. Vale. Aquí me voy a poner yo, si tenemos la torreta, me voy a poner aquí encima. Y yo creo que así la escoltamos en plan a los pasos. A ver. Comandante de Reyes. Claro, aquí Reaper todavía estaba en Overwatch. Aquí Reyes. La información más reciente de Blackwatch indica una gran presencia de Null Sector en la planta de energía. Hay tropas de Null, guerra, vinadores, bastión y algunos OR-14. ¿OR-14? Estos son los diseños de Oriza. Madre mía, pues nada. Me veo Oriza, seguí web. Vale, espera. Aquí hay un bastión tanque. Madre mía, ¿por qué está en el tanquecito? Nada, voy a apartarlo de mis amigos para que ellos no reciban daños, ya que yo tengo más vida siempre. En ese caso me interesa ser, ya sabéis, con Reinhardt. Hay que ser la cabeza de Yopuka, que diría yo. Para los otros países es una clase de Dokus Waku, ¿vale? Pero bueno, son un poco los guerreros. ¡Suscríbete por nosotros! Pero bueno, aquí punta de lanza. Vale, lo hemos destruido. Vale, contra este cargamos, arrollamos, arrollando. Vale, por aquí dentro hay... Vamos a parar. Vale, ya están parados. Vale. Vale. Vamos a ver si le podemos hacer para que le golpeen mis compañeros de manera rápida. Y nos quitamos de este también. La verdad que me está encantando. Eso es una patada. Bueno, voy a proteger aquí un poco. A ver. A ver. Pasote. Vale. Ahora se ven por aquí. Pasión. Vale. Objetivo completado. Ya hemos explotado la carga. Quizás detrás de mi escudo. Gracias por el voto de confianza. Abrides a puerta de una vez. La energía está al máximo. Sí, he entendido. ¿Qué haces? Ahí va. Vale, explotó. Vale. He detectado una señal de energía enorme. Lo más probable es que intenten muerda. Vale. Esto son de los brisas. O sea, los tochos. Vale. Espera. Aquí hay un bastión. Vamos a quitárnoslo ya. Porque está en una posición que puede hacer bastante daño. Vale. Otro que nos cargamos por aquí. Y aquí hay otra oriza. Vale. Hay que destruir cuatro y llevamos una. Vale. Quedan dos orizas. Madre mía. Vale. Las dos orizas están ahí al fondo. Vale, vale. Voy a esperar a que me curen. Porque he estado ahí a punto de palmar. Gracias. A ver. Voy a estampar a una de las orizas. La gestión enemigo más adelante. Vale. Para quitarnos también a los que podamos aquí. Madre mía. Aquí dentro. Aquí, aquí, aquí. Aquí es donde la quería yo. Para poder atacarle sin problemas. Y ahí está. Con el finisher. Acabando con Reizar. Laica crack. Hemos detenido a Nunes en dos. Quizás ahora reina en la parte. Madre mía. Ahí puedo moverlo todavía. Mira. A eso soy yo. Bueno, pues ya lo habéis visto. No es cortito. Unos 15 minutos así de nivel. Y juega destacada. Yuta cero. O sea, yo como Reinhardt. Y bueno, ¿qué puedo deciros? A ver a quién votan. Cada uno a sí mismo. Bueno, vamos a darle a Sergio Shadow. Va. Top a ti, tío. Puntuación 10.766. Like a vos. Y bueno, en este carro de Ike yo me voy a salir. Ya he completado esto. Bueno, da experiencia que no está nada mal. Pues 4.600. Porque primera victoria del día. Casi subo al 3 ya. Bueno, ya sabéis que he subido al 100, obviamente. Pero bueno, ahora vamos a salir de aquí. Y voy a abrir unas cajitas. Voy a necesitar aquí a Rayvena, obviamente, para ver si tengo suerte con las cajas de botín. Así que, por favor, Rayvena. Dale conmigo a ver qué sacamos en las nuevas cajas de botín de Rebellion. Pues bueno, primera caja. Vamos a ver si sale algo de las skins nuevas. Vale, en este caso lo único que ya sabéis que el objeto de Rebellion tiene que ser el que sale con el logo este detrás, ¿vale? Que es una especie de dos edificios de King's Row. Me ha salido una frase de Top George. Caña al martillo. Vale, pues lo he dicho. Vamos a abrir otra caja de Rebellion a ver qué sale. Rayvena ahí dándome todo su poder. Y bueno, 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 bueno. Vale, vale, no está mal. Me ha salido en este caso, bueno, aparte de tres repetidas, me ha salido el gesto de soldado de flexiones que está muy chulo. Muy, muy chulo. Me tengo que sacar un montón de skins. Os lo digo, han puesto un montonazo de skins. Y cuando digo un montonazo, es un montonazo. Os voy a explicar simplemente las más rápidas. Pero creo que le han puesto una nueva. Aquí está. La versión de Null Sector, ¿vale? De nuestro querido amigo Bastión. Luego tenemos la Capitana Mari, creo que no, ¿no? A ver, Capitana Mari no tenía, si no me equivoco, no. Vale, el resto son Genji, que es de mis favoritas. O sea, es la de Blackwatch, ¿vale? Aquí la tenéis. Me recuerda mucho a Ryu Hayabusa. Me encanta. Luego está así de skin de Hanzo, no le han puesto nada. Esta de Junkrat creo que tampoco, si no me equivoco. No. De Lucio tampoco le han puesto nada, que yo sepa. Ahí está. Macri sí que creo que tiene una, si no me equivoco. Ahí está. De Blackwatch también, muy chula, por cierto. También la de Macri. Mola demasiado. Esta la busco. Y bueno, luego Mercy sí que tiene la que habéis visto durante lo que es la campaña, ¿vale? Que es la de la médica de combate Ziegler. Que bueno, ahora lo bueno es que como veis sale una especie de bio en cada una de las cosillas. Así que mola bastante. Le han metido una nueva Orisa, que es también la de Null Sector, ¿vale? Chulo. No, no es bad. Pharah supongo que le habrán metido una, porque también, no, a Pharah no la han puesto. Vale. Zenyatta sé que no la han puesto. Winston no. Widowmaker sí que la han puesto una, que encima es chulísima. Es la de Talon, ¿vale? De, ya sabéis, disponible las cajas de botín de Rebellion, así que hay que conseguirla. Y bueno, Tracer obviamente la han puesto. La azul también, que es legendaria, como podéis ver. 3.000 monedas si la queremos. Y está muy chula. Yo solo tengo 3.000 monedas, así que lo tengo complicado ahora mismo para ponerme a abrir cajas. Y bueno, luego aquí, claro, Top George, Ingeniero Jefe Lincoln y Ironclad. Dos muy chulas. Symetra no la han puesto ninguna, creo recordar. Y luego ya para acabar estaría... ¿Soldado le habrán puesto? Es mi pregunta. No, soldado no. Sí que le han puesto a Reinhardt, que es la que llevaba yo durante el nivel, que es esta. La deteniente Wilhelm. Que la verdad que, bueno, por 750 está muy chula. Mola mucho, sobre todo si os gusta el azul. Y lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo, que es un poco diferente, ¿no? El resto era un modo PvE. Pero bueno, lo he dicho, ya lo sabéis. Estáis en KTS. Esto era Overwatch. Soy Joss Herrero. Y nos vemos en la próxima. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribíos al canal. Comentad en comentarios qué os ha parecido este modo, el Overwatch Rebellion. Y bueno, como siempre, un saludo. Y hasta la próxima. Agentes.